El Nomenaje Ecuador, Dineros Récords Internacional presenta ¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Morán Gerardo Morán Bate y Brate La Orquesta Número 1 Mostra el Río Juanita Burbano Luna de Mil y Mucho Más Presentaciones Sábado 9 en Queen, New York Nuevo Rodeo Guzmán Newark, New Jersey En el Club Portugués Viernes 15 Mil por Massachusetts En Portugués Sábado 16 En Silvania Open Derby Loop Joy Viernes 22 Loop Noa Noa En Queens, New York Sábado 23 New Haven y Conérico Maris Elegant Reception 524 en Chicago Michel Asterra Sábado 30 En Brooklyn El Manaba Restaurant Sábado 6 de Septiembre En Serrano Riverside, New Jersey Informes al 203-981-9847